Hace nueve años la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio una orden al Gobierno de la Nación, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que había que sanear el Riachuelo, uno de los lugares más contaminados del planeta. Y había que reubicar, relocalizar a las familias que viven o vivían en ese infierno. Y vaya si hacía falta. ¿Sabés cuándo fue la primera vez que vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se quejaron por la contaminación en el Riachuelo? ¿En qué año? En 1810. La primera junta recibió denuncias de los vecinos por la gran cantidad de basura que había allí y animales muertos. Desde 1810 hasta hoy... Un rato, ¿no? La patria, ¿no? La patria. Toda la historia de la Argentina. En los últimos años se levantaron seis grandes villas. Es imposible vivir ahí, santo. Y ahora los están reubicando. Bien, vemos. Es lindo mudarse a un lugar mejor, ¿no? Sí, sí, porque así no se puede vivir. Durante el siglo XX, durante el siglo XXI, miles de familias se ubicaron en este lugar. Levantaron sus casas en las orillas del Riachuelo, uno de los lugares más contaminados de todo el mundo. En los últimos meses, más de 500 familias ya están ubicadas en sus nuevos hogares, pero todavía falta reubicar a más de mil. La idea es reconvertir toda esta gran mugre en un paseo costero. Cuando viene la crecida, ¿cómo es la vida acá? Sí, es feo, hay mucho olor, así, esas cosas. Muchas enfermedades, ¿no? Muchas enfermedades para los chicos. Serafina, ¿en qué año llegaste acá? Yo llegué en el año 1954. Tenía 16 años. Y bueno, esas cosas de la vida que uno viene a Buenos Aires a conocer, porque tenía un familiar, vinimos acá. ¿De dónde eras? De Santiago del Estero. ¿El río estaba tan contaminado como ahora? Sí, el río era muy navegable y contaminado, porque en aquella época había muchas empresas, viste, que tiraban todos los residuos al Riachuelo, y entonces eso se contaminaba. El olor al río era insoportable. Uno, bueno, se iba acostumbrando de poco a poco, porque mucha basura, inclusive gente muerta, animales, bueno, ratas. ¿Cómo te acostumbraste a todo eso? Porque es horrible vivir al lado de un riachuelo tan sucio. Sí, sí. Y mirá, como la gente se fue acostumbrando, yo también me tuve que ir acostumbrando. ¿Viste a ver los nuevos departamentos? Sí, fui a San Antonio y también estuve en La Carra. ¿Qué es lindo? Sí, muy lindos son. Mucha gente se ha enfermado por vivir al lado del riachuelo, ¿no? Mucho. Con granos, problemas de bronquios, de cosas que le salen en la piel. Una chiquita también murió de tipo ñococo, decían eso, en la cabeza. Y, bueno, mucha gente se murió esperando una vivienda. Debe ser muy complicado cuando viene la crecida, ¿no? Ajá, sí, sube hasta acá. Por suerte, bueno, nosotros tenemos la casa un poco levantada, por eso, por lo que pasa, que a veces sube el agua y... Pero varias veces llegó hasta la puerta o entrar un poco adentro de tu casa. Ajá, sí, a veces. Y a solo ocho cuadras del riachuelo se levanta este complejo de viviendas que se edificó en donde funcionaba antiguamente la vieja fábrica de Medias París. Durante todo este fin de semana que viene, los vecinos del riachuelo se van a empezar a mudar a estos 50 departamentos y a este verdadero cambio de vida. Ya han mudado a más de 500 familias. Así es, venimos trabajando hace varios años para mudar a todas las familias que hoy están viviendo al lado del riachuelo en condiciones que no son buenas para la salud. El paso que vamos a dar la semana que viene es que todas las familias que están en la Villa 26 también tengan un lugar digno donde vivir y los vamos a estar mudando. ¿El proyecto abarca la mudanza de seis villas de la zona? El proyecto abarca en su totalidad, sí, la mudanza de seis villas. Las dos que nos faltaban eran la Villa 26 y todo lo que vamos a hacer el año que viene y en el 2019 con la gente que está viviendo al lado del riachuelo en el barrio 21-24. Con esas dos mudanzas vamos a lograr para el 2019 que ya no quede ninguna familia viviendo en condiciones que no son buenas para la salud al lado del riachuelo y los vamos a estar mudando a edificios que van a tener las mismas condiciones con los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que cualquier vecino de la ciudad. La idea es hacer acá todo un paseo costero. Efectivamente, donde hoy está el barrio va a haber todo un paseo costero que van a poder disfrutar todos los vecinos de la ciudad y cuando terminemos ya también lo que es la 21-24 va a quedar todo el borde del riachuelo del lado de la ciudad de Buenos Aires con un paseo para que disfruten los vecinos y las vecinas de la ciudad. Es un tema menor que hayan empezado a relocalizar y en serio porque en verdad esa gente estaba al borde de una enfermedad grave. Es peligrosísimo. Grave. Hay que estar allí. Muchos murieron, muchísimos se enfermaron. Al 2019 piensan relocalizar a todos. Ahora, una vez relocalizados, limpian el riachuelo. No se puede porque es muy grande. Se puede en otros lugares del mundo, se hizo y se hizo bien.